Dicen en la siguiente noticia que Sánchez purga a todo su núcleo de Moncloa. Las salidas de Hernando y Valles seguirán a la de López. Señor Venegas, estamos viendo que ha habido una limpieza total. Ya no se fía de nadie, Pedro Sánchez, incluso ni de Bolaños, ni de Álvarez, ni de nadie. Además, la propia Begoña Gómez dijo que nunca se fiera a la de Óscar López. Lo que no se entiende es que eche a Óscar López y luego la haga ministro. ¿Por qué conoce usted esto? Hombre, porque de una forma él se lo quita del entorno inmediato, que es donde él tiene más miedo. Que lo tenga de ministro en un ministerio total para lo que sirven los ministros hoy en día, que no son más una especie de capitanes de la mafia, mandados, que no pasan por el ministerio. Tenemos un ministro de transportes que no hace absolutamente nada y tenemos la red de ferrovería colapsada. Colapsada bajo mínimos, prácticamente cada vez menos operativa, porque no han metido un duro y aquí todo el mundo se lo lleva, pero nadie gasta en lo que hay que gastar, pues no funciona. Le da igual, lo puede meter en un ministerio, ningún problema. Lo que no quieres tenerlo es cerca, al lado. Es como es un tipo que se ha enrocado. Es el típico movimiento, pues como ha hecho Maduro ya en su momento, y como suelen hacer todos, de vez en cuando lo que hay que hacer es ir estrechando el círculo de confianza, ir echando cualquier persona que por lo que sea, en algún momento, por origen, por alguna discrepancia menor, haya dado el menor aviso de que no es 100% de fiar.